Hola mis amores Por aquí con mi segundo video del día de hoy Aprovechando que tengo el humor Y La energía para hacer video Como les dije en el último video Y que les prometí que iba a hacer otro video Cuando supiera el sexo del bebé Espérate Esta es Una actualización de mis 20 semanas de embarazo Ya estoy como que a mitad de la cuestión esta De De embarazo That was fast Y como sigo Todavía con Con el fatigue Como con Me fatigo super rápido Y que les digo No ha cambiado nada Yo creo No se que es el bebe Creo que voy a tener que esperar a dar a luz Para Saber que es Pero si Dios me lo permite Y me da salud Pienso hacerme un Ultrasonido Tridimensional Este Porque es de la única manera que voy a saber el sexo del bebé Hoy tuve una tremenda discusión con la gente de la clínica Yo soy una persona que no me gusta que me traten con jacismo Porque estamos en los Estados Unidos Y esto es multicultural Y si no te gusta que se hable otro idioma Pues jaspate Ya tú sabes para donde Y Últimamente yo estoy de esas Que no me quedo callar Yo te digo lo que pienso Y si no te gusta Pues bien Y si te gusta Pues mejor No me importa Este Pues la tipa Yo fui El 9 de abril Súper emocionada Yo bebí mucha agua Para que se levantara Yo caminé Me comí un dulce Bebí soda por la mañana Lo que yo no suelo hacer Bueno yo hice todo lo que tenía que hacer La muchacha como que estaba empeñada De que yo no me enterara de lo que era Parece que ella sabía Que a mi no me iban a hacer otro ultrasound Y como que se desquitó la imbécila Esa perra Pero Pues nada Ella chequeó el sexo del bebé como 4 veces Y a lo último me dijo Que no sabía lo que era Que parecía que era niña Pero que no estaba segura Y que ella no podía hacer milagros Después de eso El mismo día tenía cita Con la doctora Y yo me desquité con la doctora Porque Si tú eres chasista De verdad que no trabajes En un sitio donde van Todo tipo de personas Y yo sé de personas Que se han ido a hacer ultrasound Y se tardan horas O dos horas Para Poder saber leer sexo de bebé Y ella no hizo absolutamente nada Solo me dijo que Pues no podía hacer milagros Y Todo Me dejó ir Y pues Tuve una discusión hoy Con la manager Y yo le dije Que Era una chasista Que era una estúpida Que era una imbécil Que yo no iba a volver a esa clínica Que iba a Poner un complaint Una queja Y Bueno Que fue lo que no le dije a esa mujer Yo creo que esa mujer Me maldició hasta los huesos Pero es que me ven así Media boba Y Y pues Como que se quieren aprovechar de uno Y yo no me dejo a probar No Dios me hizo esta boca Y me hizo bocona por algo No Pero nada Este Solo peso 130 So que he engordado Más que 10 libras Desde que Empecé El embarazo So que voy por 5 meses y medio Casi 6 Y solo he engordado Este 10 libras Lo cual está bien Em Se mueve demasiado Como que Stop Porque de verdad que se mueve mucho 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 Ah Se mueve super 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 mucho Ya si yo me pongo la mano en el estomago Y se mueve Yo lo siento en mis manos Ya me emociono cada vez que 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 lo siento mover Y que lo siento en mis manos Adoro Tengo 20 semanas Está A la medida de Una banana De un guineo Otra cosa que He notado Es que No puedo caminar Mucho Sin que me duelen Los talones Yo soy De pies Plano Completamente Plano Solo que Siempre ha sido Algo que Me ha molestado Caminar mucho Pero como que Últimamente No puedo caminar Ni una cuadra Porque Me duele los pies Una cosa Brutal Este Ay Este Tengo algo en el ojo Este Pero nada Esta es la primera vez Que Me maquillo Cara completa Porque yo no me maquillo No se cuando me vaya a hacer El ultrasonido Porque Porque Tengo que ir a Boston A hacerlo No Le tengo confianza A esta gente de aquí De verdad Yo detesto este sitio Yo me quisiera mudar Yo tuve hasta una pelea Cuando yo Tenía Cuando yo tenía 17 semanas Yo tuve una pelea física En una tienda Así de mucho La gente odia A los hispanos aquí Odio Este sitio Odio No se Pero pues anyways Por más que lo odies Por más que te quieres quedar Porque pues En la realidad es que Es bueno para criar los hijos Si lo sabes hacer Y nada Este El pelo me ha crecido Exageradamente Mucho Yo me lo corte Cuando me quedé embarazada Y me ha crecido Y me ha crecido bastante Ya estaba A mitad de espalda Otra vez Eh Ya he tenido Como que Liqueo De estas Gemelas Liqueo Me dijeron Que eran los mal ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo aquí El último ultrasonido Es como brilloso Pero Así es Así es A mi me dicen Que parece niño El corazón O los palpitos Del corazón Estaban a 146 Esta es la otra foto Y Esta super sanito 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 Sanita 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 No se Y nada No he hecho nada Me he comprado Un par de cosas De ropa Por así decir Es más Les voy a mostrar Ya que estamos hablando De cosas de embarazo Una cosa Que si he hecho Yo utilizo Aceite De La marca Vaseline De vaselina Pero es el de cocoa Que es como marrón Yo no me baño Con jabón De barra Sino con el jabón líquido So en la motita Yo he hecho Mi shampoo No mi shampoo What the hell Mi body wash Y el aceite Lo mezclo Me baño con eso Y pues así evito Que el cuerpo El cuerpo Me Me pique Hoy Es 14 de marzo La cual Significa Que hay eclipse lunar Y lo que significa Que no te vas a tocar Tu estomago Si estás embarazada Porque le va a salir Una mancha Al bebé Y yo creo en eso Porque mi hermana Le pasó Mi nieta Wow Mi sobrina Tiene una Una marca Y pues nunca Se le va a ir Yo no me toco La vajilla A mi que me la toquen Pero yo no me la toco So nada Voy a enseñarles Lo que me compré Lo que me regaló Mi mamá Que es ropa La regreso Me compré Dos 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 cosas Yo Y la otra Perdón Y la otra me la compró Mi mamá Pero lo primero Pero lo primero que me compré Fue Este traje Y este color A mi me matan Porque Es casi el mismo color Que tengo puesto ahora Pero Tiene este detalle Así en el hombro Y es de la línea De La Kardashian Collection Y es en el Side medium Pero corre bien grande Esta cosa Es así Es como una V ahí Y Tienen elástico En la cintura Y es Es bastante largo Y Costaba 60 dólares Y yo Lo obtuve Por 5 So Y la otra Que me compré Fue esta Que Es una camisita Con Carabela Entonces aquí Las mangas Tiene como que La imitación Como si fuera Leather Como se dice Leather Pues eso mismo Leather Como si fuera piel Y es así Y es como Corta frente Y larga atrás Y Estaba en 5 dólares También Y me la llevé Porque esta linda Y esto que me regaló Mi mamá Que De momento Como que Yo lo miraba Y yo decía Que diablo es eso Pero Es de la línea Nicki Minaj Y es X large Mira X large Y tiene este detalle De un zipper Aquí Y otro zipper Aquí Y se ve súper Grande Que Del grandor De aquí De De pecho Me queda grande Pero mi Mi suegro Sabe coser So Que Que Él me lo puede Arreglar Pero ya que Tengo barriga El estómago Pues Aunque sea así De grande Me queda Me queda súper bien Me queda bien 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 So Se ve grande Pero pues Me quedó tan lindo Con el pelo recogido Y un maquillaje Bien brutal Quedaría Cañón Y Y Y si Me gustó Pues Tiene El detalle Es como Cololoro Y esto Mami lo compró En En Kmart Creo que fue Costaba 30 Pero ella pagó 15 Eso lo compró Para ella Pero mi mamá Es como Una bolita De carne Y pues No le gustó Como le quedaba Y no quería ir A devolverlo Y Me dio cuelo Yo lo cogí Claro Porque me gustó Los colores Y nada Pero Este Nada Si quieren ver Como que Un haul De las cosas Que he obtenido Últimamente O que se yo Me dejan saber Las cuales no son muchas Pero de aquí De diciembre Al día de hoy Pues Creo que me aguanto Bastante Ok Maquillaje Yo casi no compro Anyway Le voy a enseñar Mi estómago Voy a tratar De no tocarme Mi barriga Porque Ya ustedes saben Eclice lunar Y así estoy Aquí Ya está Grandecita Ay Me la iba a tocar Dios santo Ven por donde Me llega El pelo Ya Por acá Bajo Y Me lo pinté También Este Poco a poco Voy a seguir Aclarándomelo Hasta que llegue A un brown Clarito Y Estuve hablando Con las personas Que me hace el pelo Con la estilista Y Quiero hacerme Rayitos blancos En el pelo Con el pelo Brown Clarito Vamos a ver Si eso lo puedo hacer Para el baby shower Que va a ser Como para julio Si me entero Del sexo del bebé Pero nada Espero que el video Ha sido de su agrado No olviden comentar Suscribirse Si no lo han hecho Y Dejarme sus likes Ya saben Que me pueden conseguir En mis redes sociales Que siempre están En la cajita de información Y Que más Que más Si quieren ver El tutorial De este maquillaje Lo voy a poner O tiene que estar ya En el canal Si está en el canal Pues le dejaré La El enlace En la cajita de información Y nada Nos vemos en el próximo video Bye